Pues buenas tardes a todos, no os rayéis, el vídeo de hoy va a ser de Jerspheron 4, pero como llegó tarde de clase y esas cosas, pues por desgracia no lo va a poder comentar de primeras. Así que os dejo preparados el día de antes este vídeo sobre el Aparados Kong, que han salido a la agenda, vamos a hablar ahora de ella. Pero antes de nada empezar por este pequeño teaser que han sacado hoy del Joy 4, que uff, uff, esto huele españita chavales. Esto huele españita, por fin, por fin, por fin, por fin. Y diréis, ¿qué demonios es esto? Para la gente que no lo conozca, entonces, yo voy a empezar por decir que no sé exactamente qué es, pero si pongo Sagrado Corazón Espinas en Google, salen estas imágenes que yo creo que se asemejan bastante, ¿vale? No sé, un poco esta idea, ¿no? O sea que es un poco gore, ¿vale? Es un poco gore, pero bueno, hay cosas en la religión que son así. Y, tío, sinceramente me recuerda bastante. Entonces, esto obviamente es algo católico, ¿vale? Y esto podría hacer referencia a Italia, a Francia, pero sobre todo a Españita, ¿no? Entonces, vamos a pensar que es un teaser de España, todo apunta a eso, ¿vale? Bueno, lo ha respondido Will Moran, lo ha respondido Sergius, que me ha hecho mucha gracia este vídeo. ¿Eh? No sé si se va a oír. Mira España, pues. Y nada, dice, probablemente relacionado con el catolicismo, significaría un rework de España. Si es un rework de España, por favor, dejad que tengan a Carlos Pío como una opción posible, solo para que los Habsburgos vuelvan a gobernar en España, pues ojalá sea así. En fin, vamos a comenzar ahora sí con el vídeo en sí, ¿vale? Que es la agenda de la Paradoscon de este 2019. Sé que los vídeos de la Paradoscon, de la PDXcon, no tienen mucho impacto, no le terminan de llamar a la gente, por lo que sea, pero bueno, de cara a que va quedando, pues, menos de un mes, cada día va quedando un poquito menos, pues se va revelando un poquito más de información de lo que va a pasar. Así que ya tenemos ante nosotros la agenda, que es un poco el calendario, de todas las actividades que va a haber durante esos tres días que dura la Paradoscon. La Paradoscon son dos días, sobre todo sobre el 19 y el 20, son los más interesantes, pero la gente que pagó por el ticket de emperador, que no sé qué barbaridad de pasta valía, creo que se puede ver, costaba, perdón, valía y creo que está mal dicho, 500 euros, ahí lo tenéis, ¿vale? Pues la gente que ya ha pagado 500 euros puede acceder a este tercer día, que es el primero de todos, en realidad es el día 18 de octubre, del que todo lo que sepamos, todo lo que se muestre y todo lo que se revele, no vamos a saber nada del público general. ¿Y por qué no vamos a saber nada del público general? Porque hay una, ¿cómo se dice? Una política de no hacer fotos y un, no me acuerdo cómo se traducía esto al español, pero es como que tú firmas un papel en el que te comprometes a no decir nada bajo pena legal, ¿vale? A no decir nada de lo que has visto ahí, a no grabar nada, a no hacer fotos, todo esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, nada más empezar, saludos y bienvenida, pues blablabla, se enseña un poco todo, almuerzan a las 11, ya a las 12 empieza el primer bloque de enseñar bloques exclusivos de demos. ¿A qué puedo hacer referencia esto? Pues obviamente a gameplays de los nuevos juegos importantes de Paradox, que sabéis que son el Empire of Sin y el Bloodlines 2, pero seguramente también al nuevo juego del equipo de desarrollo de Paradox, ¿vale? Ese nuevo gran estrategia que sabemos que está confirmado. Se enseñarían durante estas horas, seguramente, lo hay un para un para el café, y luego un segundo bloque de, pues más demos, básicamente, supongo que algunas incluso serán jugables, serán probables, probable estará mal dicho también por la gente que esté allí, ¿no? Y a las de 7 a 9 y media, 9 y media a 11, digo yo, que se dará lugar una fiesta VIP, pues entre aquellos que estén allí, pues se tomarán unas copichuelas y cantarán alegres canciones. En fin, el día 19 de octubre, sábado, empieza la verdadera ParadoxCon, la PidexCon estará ya aquí, y aquí, pues hay que estar a tope, ¿vale? Vamos a pegarnos el madrugón, y a las 9 de la mañana abriré ya streaming, entendiendo que vayan a enseñarlo todo, ¿vale? Voy a preguntar a Paradox y tal, pero yo supongo que sí, todos los años lo han enseñado vía streaming, y estaremos comentando todo lo que anuncien en directo ya desde las 9 de la mañana. A las 8 de la mañana se abren las puertas, es decir, que la gente podrá entrar allí, y a las 9 empieza el pre-show, nada importante realmente, aquí simplemente tendremos a Sam Jorjani, pues haciendo hype durante una hora, supongo que habrá algún invitado, alguna entrevista con las mentes detrás de Paradox y tal, y ya pues típico show en el que va saliendo gente hablando un poco, haciendo tiempo. A las 10 es el momentazo, chicos, a las 10 de la mañana todo el mundo tiene que estar en el fucking streaming, yo tengo que haberme conseguido levantar, es que si veo que no me va a levantar voy a empalmar y vamos a hacer esto con toda la reventada, cosa que no recomiendo a nadie, pero bueno, voy a hacer esto un poco más grande para que lo veáis mejor. Bueno, y aquí lo tenéis, el show de anuncios de la PDXCon, pues aquí estaría, ¿vale? Durante esta hora, hora y media van a darse todos los anuncios de Paradox. Cosas importantes a reseñar, pues fecha de lanzamiento del Empire of Sin, en fecha de lanzamiento de Blocklines 2, de la gente que no le interese tanto los juegos de estrategia, pues eso que llevan, obviamente anuncios de fechas de lanzamiento de proyectos que conozcamos ya, es que en desarrollo creo que no hay nada más, pero nombres de expansiones, alguna fecha de lanzamiento conoceremos, de otras seguramente simplemente el nombre de la expansión en cuestión, todo esto lo iremos viendo en su momento, y bueno, pues a lo largo de esa hora y media veremos todos los anuncios, pues como una conferencia de una empresa de anuncios normal, pues ahí hay que estar a tope, pico y pala, pico y pala. Y a las once y media ya empiezan las diferentes actividades, van a suceder varias simultáneamente. Lo que vamos a hacer, ya os lo anuncio chicos, es intentar cubrir todas las que tengan que ver con Paradox, ¿vale? Todas las que tengan que ver de algún modo con los juegos de estrategia, quiero decir. Porque muchas actividades vais a ver que no tienen mucho que ver ni con el contenido del canal, ni van a generarnos interés de ningún tipo, y salvo que alguna, pues justo esté en medio de dos que nos interesan, no las vamos a ver en general, ¿vale? Es decir, aquí en teoría seguiremos en directo todavía. A las once y media hay un nuevo título de PDS, del que nos van a hablar. Pues durante medidas sabremos más información sobre ese hipotético Sen Goku 2, ese hipotético Victoria 3, o lo que demonios sea, ¿vale? Vamos a verlo, estar a tope, conocer todos los detalles, haremos vídeos al respecto, toda la cobertura, ¿vale? Que os podéis imaginar. También habrá una actividad simultánea que nos enseñará algo de Eva Yudengurt, que es la jefa de Paradox. Pues aquí entra un poco el problema, ¿vale? Porque yo supongo que streamear no lo van a streamear todos simultáneamente, streamearán una de las cosas. Entonces ahí también estaremos un poco capados por eso, ¿vale? Intentaremos, esperemos que sea de lo que nos interesa, que es este bloque de aquí, que nos hablen del nuevo título. Y si no, pues tendremos que ver o tratar con la información de gente que esté allí tuiteando, de gente por Reddit, y esas cosas, ¿vale? Bueno, nos hablan aquí de cómo funcionan los streamers de Paradox. Bueno, pues ahí estará Quill18 hablando de esas cosas, así como gente de Paradox. Brenda Romero a las 12 estará hablando de su juego. Y aquí están hablando de algo que todavía no se ha anunciado, ¿vale? Es probable que también hay un juego nuevo o algún juego nuevo de Paradox anunciado que no sea de estrategia, ¿vale? Un juego de otro estudio de Paradox, cualquier cosa similar, ¿vale? Bueno, aquí a las 12 y media seguimos con cosillas interesantes, ¿vale? 6 años de deuda nos van a hablar DDR Jake, si no me equivoco. Jake Leiper, sí, creo que es DDR Jake, que es el director de U4. Nos va a hablar del estado de U4, de qué se ha ido haciendo a lo largo de este año, cuál ha sido la problemática de U4. En general, los que seguimos los diarios de desarrollo, supo que no nos va a contar muchas cosas nuevas, pero algo interesante seguro que va a decir. Así que intentaremos estar allí. Bueno, como veis, todo esto media hora, media hora, media hora, ¿vale? Y aquí en principio ya pararíamos por la mañana, ¿vale? En torno a la 1 habremos terminado porque aquí sigue con Cities Skylines, ¿vale? Que sinceramente me da un poco igual. Aquí nos hablan un poco de gente que trabaja en la industria y aquí nos habla Roth Humble, que creo que trabaja en Imperator y dice que, bueno, nos habla un poco de técnicas de diseño de juegos. Aquí hay un bloque también de un juego que está sin anunciar. Yo aquí insisto un poco en esa idea de que probablemente haya algún otro juego del que no sabemos nada y lo conozcamos en ese momento, ¿vale? En principio mi interés es el EU4, ¿vale? Veremos que es la otra cosa que anuncian y que estaría aquí y, bueno, pues haremos un balance que nos interesa más. Seguramente sea el EU4 porque yo aquí diría que es un juego de otro estudio de Paradox que a saber qué es. Igual es el Citizen Motion 3 o cualquier cosa. Es lo que quiero decir, ¿eh? Que no... Que puede ser algo muy guay o algo que nos dé bastante igual. A la una y media, pues, historias de guerra. Este es bastante interesantillo, ¿vale? Esos jefecillos de Paradox que nos van a contar, pues, sus movidotes dentro de sus estudios. Así que, bueno, ahí estaría. Aquí hay uno que yo creo que es el que más nos interesa, que durante una hora, más o menos, nos van a comentar cómo se hizo Crusader Kings 2 Holy Fury, que fue un pedazo de DLC. Nos van a contar todo el proceso que llevaron a cabo, todos los detalles al respecto. Yo creo que es bastante... puede ser bastante chulo. Así que, en principio, me gustaría ver ese. Veremos si es posible. Y aquí nos hablan de Bloodlines 2, de animación y tal, sin más. Cómo hacer un árbol de focos en una hora. Nos explican todo el trabajo que hay detrás de hacer un árbol de focos para Joy 4. Y aquí empezaría la MP de Stellaris, ¿vale? Que jugarán desarrolladores, influencers y tal, imagino. Planetfall, pues, nos van a hablar aquí un poquito del futuro de Planetfall. De mods aquí. En principio, esto no traería nada. Aquí nos van a hablar más de Romero Games y de Empire of Sin. Y aquí nos van a hablar de lo que están haciendo Arctic Studio, que ya sabéis que es una compañía de Paradox que está en Finlandia, si no me equivoco. Y están haciendo alguna cosilla también. A las 3 y media, pues, un poquito de Battletech, también un poquito de World of Darkness, que es esa marca dentro de la que está Vampire de Masquerade, ¿vale? Y este nos interesaría bastante, que es la historia de Close Witch, que nos van a enseñar cómo funciona el motor gráfico en el que se manejan los juegos de desarrollo de Paradox. Que yo creo que puede estar bastante chulo. Darle un ratillo, por lo menos, ¿vale? Porque a las 4 en punto entrará Johan a hablar de Imperator Rome, y yo creo que eso nos interesa sobremanera, ¿vale? MP de Age of Wonders, Planetfall. Insisto, nos da... me da un poco igual, a mí, personalmente. Y aquí, pues, más World of Darkness, más mechas en la ciudad, que creo que hace referencia a la última ciudad del... A última expansión, perdón, del Battletech, que se llama Urban Warfare. Y que, bueno, básicamente, pues, creo que introducía un ambiente urbano en el que se podía combatir, etcétera, ¿no? Aquí nos habla también de diseño de unidades de Planetfall. Bueno, bastante contenido por parte de estos juegos que son de Paradox, también. A las 5 y media, novedades desde el frente de Paradox, ¿vale? Dice, nos van a contar qué han estado haciendo durante el último año, y de qué es lo siguiente para Heroes of Iron 4, así que es 100% nos hablan aquí de un DLC. Bueno, aquí vamos a conocer a un... Obviamente aquí la idea es ver Heroes of Iron, pero aquí hacen una entrevista, una especie de presentación por parte de Santum Game, que parece que es un jugador africano que juega a juegos de simulación de construir ciudades. Un poco el chiches negro. Un diálogo con significado, pues aquí tendríamos una presentación sobre las animaciones faciales de Bloodlines 2. A las 6, presentación de Stellaris, a ver qué viene después de Stellaris, interesante también. La gente de la ciudad de Esmeralda, pues más de World of Darkness. El podcast de Paradox que se va a hacer en vivo y en directo desde la PidexCon, pues ahí lo tendremos, hay gente que lo sigue. Yo la verdad que solo me he visto algún episodio, ¿vale? Uno o dos creo en total, pero bueno, debe estar bastante chulo, lo hace Sam's Yorhani. Y bueno, aquí evento de Prison Architect durante bastante rato. A las 6 y media, un evento que tiene muy, muy buena pinta, el alto consejo de la gran estrategia. Van a estar, va a ser un evento cuya anfitrión es Sam's Yorhani, ¿vale? Y en el que van a estar todos los desarrolladores, todos los directores jefe de los juegos de Paradox, ¿vale? Y van a estar hablando entre ellos. Ojalá streameen esto porque tengo muchísima, muchísima curiosidad. Para que nos hagamos idea, ¿vale? Johan, director de Imperator Rome ahora mismo. Jake, director de EU4. Dan Lind, director de HOI4. Henrik Fareus, director de Crusader Kings 2. Pero creo que está trabajando en algún otro proyecto, si no me equivoco, investigamos. Y Martin Anwarth, que aparece solo como director de un juego, ¿vale? De hecho, si vamos a su Twitter. Aquí. Bueno, dice que está trabajando, bueno, que es director de desarrollo. Pero en su Twitter, es que me lo he quitado sin querer, soy un poco imbécil. Bueno, dice que está trabajando en un juego secreto. Así que claramente entendemos que él es el que está liderando el desarrollo del posible Victoria 3, posible Semoku 3, Semoku 2, lo que sea. Como veis. Director de juego, trabajando en un proyecto secreto. Pues ahí lo tendríamos. Va a estar ahí, hablándonos también. Puede que nos anuncie su proyecto, da igual. Va a estar ahí contándonos cualquier cosa que puede ser interesante o puede ejercer de teaser de lo que puede ser que esté haciendo, ¿no? Bueno, aquí nos hablan de cómo se hizo Sittal. Esto, como digo, nos da igual. Aquí algo sobre un proyecto que no conocemos. Este me interesa bastante porque aquí nos habla el tío que hace la música de los juegos de estrategia de Paradox. No el compositor, ¿eh? Sino el tío que mezcla, el tío que edita la música, etcétera, ¿vale? Nos va a hablar de cómo hace la música, ¿vale? Y a las 8 los Paradox Awards. Y bueno, aquí una fiesta. Vale, y aquí básicamente este sería el día más importante, el día que más nos interesa. El domingo, si os soy sincero, ya da un poco igual. O sea, el viernes y el domingo dan un poco igual. El día importante es el sábado. Pero bueno, aquí, pues como veis, sesiones de juegos, sesiones de conocer a desarrolladores, sesiones de hacer juegos de mesa, partidas competitivas entre gente que sabe jugar al EU4, conocer desarrolladores, más juegos, más jugar en LAN, etcétera, ¿vale? Como veis, no hay mucho más que ver. Eso sí, obviamente estar allí sería muy divertido y participar en los juegos y todo eso. Pero como digo, a nivel de lo que nos interesa para el canal, es el sábado 19 hay que estar a tope pendientes en Twitch, ¿vale? La idea va a ser que voy a estar prácticamente todo el día en stream, pararemos algún rato en el que no haya nada. Y bueno, sobre todo lo que enseñen ellos en directo, ¿vale? Igual, como digo, si hay varios eventos simultáneos, todo no lo vamos a poder ver, ¿vale? Pero como digo, normalmente hay uno del que elegiríamos, ¿no? Hay uno que nos interesa más que otro. Y en fin, chicos, esto es todo por este vídeo. Espero que os resulte de interés. Ya tenemos bastante claro de qué ver la PDXCon de este año. Y poquito más. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.